Hay amores que se pierden Hay amores que la vida no entiende Si el mal querer está sediento La bendición y mucha suerte El castigo está en probar una manzana Envenen a nadar, te miran a la cara Apuntan en la espalda y tú entregando el corazón Se me perdió el corazón por traición Ay, quedarme solo no es tan malo No voy a llorar, no tiene caso Sírvame un trago, busco amores de verano Ay, 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 estar soltero no es tan malo Mirar atrás se ha vuelto un pecado Sírvame un trago, hoy busco amores de verano Pido una cerveza Por cada cuerno en mi cabeza No te creo lo que rezas Me baño en agua, bendita Desde que no estás El amor está en una lista de espera Siempre entregan lo que sobran, es una pena El compromiso ya no es mi objetivo Lo que pido es sentirme vivo Ay, quedarme solo no es tan malo No voy a llorar, no tiene caso Sírvame un trago, hoy busco amores de verano Ay, 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 estar soltero no es tan malo Mirar atrás se ha vuelto un pecado Sírvame un trago, hoy busco amores de verano Ay, Dios mío, sálvame Como a Johnny Deumberger Si el amor se fue Yo voy a beber Con amor para mí No, ay, quedarme solo no es tan malo No voy a llorar, no tiene caso Sírvame un trago, hoy busco amores de verano Ay, 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 estar soltero no es tan malo Mirar atrás se ha vuelto un pecado Sírvame un trago, hoy busco amores de verano Si el amor se fue Yo voy a beber Él, él